El precio de garantía es algo que debemos ser muy honestos con los productores. El gobierno ya no fija el precio, es una condición de mercado. Lo que vamos a tratar de hacer nuevamente es establecer el consenso que manejan los diferentes centros de acopio, lo que está pasando en Durango, lo que está pasando en Chihuahua, pero sí ser muy respetuosos de lo que establece la ley de competencia económica. Y en ese sentido, yo estoy optimista de que viene un buen precio, pero no podemos caer en la tentación de hablar ahorita, ya no les hablo de precios, sino ni siquiera todavía, de acabar de determinar cuál es el volumen de cosecha que viene y de las variedades de frijol de acuerdo a esta cosecha.